Hola, soy Alba. Vivo en Barcelona, España. Trabajo como IT Project Manager en Inbound Cycle y he cursado el Máster de Project Management en la convocatoria de febrero de 2022. Recientemente he participado en el ciclo de empleabilidad ofertado por la comunidad alumni y creo que me he llevado a aprendizajes muy prácticos para poder aplicar en el día a día y mejorar al final nuestra capacidad de conseguir un empleo mejor, tanto para mejorar nuestra marca personal como para actualizar nuestro currículum y nuestro perfil de LinkedIn de manera muy detallada y también me parece muy interesante la charla sobre los headhunters porque es algo que yo nunca me había planteado, que depende del perfil de un headhunter pudieras acercarte de una manera u otra. Creo que sobre todo lo que más me impactó o que más recuerdo fue la charla de ML Colbián cuando nos estuvo hablando de Likigai y cómo es importante también saber lo que quieres hacer en la vida y hacia dónde te quieres dirigir antes de poder trabajar tu marca personal. Creo que es una reflexión que yo nunca había hecho y que me invitó también a pensar un poco en todo el camino que nos queda por hacer para poder trabajar mejor nuestra marca personal. Creo que para mí pertenecer a la comunidad alumni significa muchas oportunidades, creo que nos da la oportunidad de participar en ciclos que al final son formación continua, creo que la formación continua es muy importante de cara a poder actualizar nuestro perfil y mejorar nuestro papel en el mercado y también nos da oportunidad de conectar con otros profesionales, creo que el networking que nos ofrece también es muy importante para nuestra carrera. Personalmente, el máster que he cursado en Project Management me ha dado mucho bagaje teórico, pero también muchos aprendizajes prácticos. Yo estaba ejerciendo gestión de proyectos de manera muy orgánica y me di cuenta que necesitaba toda la base del PMP y todo lo que al final nos aporta un conocimiento teórico. Creo que me ha servido para poder aplicar todas las distintas enseñanzas que nos han compartido en el máster en mi puesto de trabajo actual, poder mejorar la oficina de gestión de proyectos que tenemos en la empresa y además creo que también tener un máster en una escuela como esta mejora bastante tu empleabilidad de cara a futuro, de poder avanzar profesionalmente.